En Guatemala se está haciendo historia. Desde la pasada semana se vienen dando las audiencias del caso conocido como Sepúl Zarco, en los que tras 30 años de espera se busca justicia para 11 mujeres quechíes sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto armado del país. Debates orales y públicos por delitos contra los deberes de humanidad, de esclavitud sexual y doméstica, desaparición forzada y asesinato en contra de los dos acusados, un coronel retirado y un excomisionado militar que se encuentra bajo prisión preventiva desde junio de 2014. Y decimos historia porque es la primera vez que se realiza un juicio de esta naturaleza desde un sistema de justicia interno. Nos acompaña, para comentarlo desde Guatemala, la coordinadora general de la organización Mujeres Transformando el Mundo, querellante adhesiva en el juicio, Paula Barrios. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, mucho gusto, Mar. Son 30 años de espera, decimos se dice pronto, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, el sistema de justicia ha tardado en responder a esta pretensión de las mujeres y en ese contexto pues sabemos que Guatemala es uno de los países donde impera un sistema patriarcal y el estigma fue muy fuerte a nivel incluso de sus familias, de la comunidad. Todo ese estigma y prejuicio que incluso las excluyó en algunos casos de sus comunidades pues han impedido poder propiciar la justicia con mayor prontitud. Bueno, aquí la pregunta obligada en estos momentos es cómo se encuentran las mujeres a estas alturas del proceso, cómo están siendo esos juicios, cómo se viven y cómo están los ánimos, porque supongo que tiene que ser muy duro vivir una audiencia de esas características. Sí, la mayoría de ellas son mujeres entre 70 y 60 años de edad. Estamos hablando de mujeres ya ancianas y en esos, en eso, digamos, ya con esa edad, para ellas el acceso a la justicia es un fin principal. Ellas están presentes en las audiencia y a pesar del dolor que puede implicar remover nuevamente los testimonios, escuchar los testimonios de otros testigos de las comunidades, es recordar el dolor. Sin embargo, es fundamental estar presentes y poder decirle al Estado de Guatemala, al mundo entero y a los dos sindicados en este proceso los hechos que ellas sufrieron. De empoderamiento. Sí, luego vamos a hablar de ese proceso, pero un poco para aclarar para las personas que no estén familiarizadas con el caso, qué es Sepulzarco, qué significa y a qué nos referimos cuando hacemos alusión a esclavitud doméstica en este caso. Sepulzarco es la comunidad que lleva este nombre que queda justo en el límite entre los departamentos de Alta de la Paz e Izabal en Guatemala. En esta región vive el pueblo que quichí, son mujeres indígenas de la etnia quichí y en el contexto del tiempo de la guerra interna hay una disputa muy fuerte del acceso a la tierra entre terratenientes y muchas familias que hoy tienen el poder económico de este país. Y el pueblo que quichí reclama la tierra como herencia ancestral. En este contexto es que se da la presencia del ejército de Guatemala en el marco de la guerra interna guatemalteca. Y cuando hablamos de esclavitud doméstica nos referimos a los años que las mujeres tuvieron que realizar esas acciones relacionadas a alimentar a la tropa del ejército, lavar la ropa como una acción sistemática por aproximadamente seis años, en el que también hubo esclavitud sexual donde se daban violaciones sexuales sistemáticas de manera individual y colectiva. Las cuatro de ellas tenían que ir a lavar la ropa a un río cercano, ropa de la tropa del ejército. Hemos mencionado, Paula Barrios, al comienzo de la introducción de esta entrevista, que estabais haciendo historia y sembrando un precedente importantísimo. ¿Se hace historia por la condena de los crímenes sexuales en el conflicto en general o por la esclavitud sexual en concreto? A nivel de la jurisprudencia internacional del derecho internacional humanitario es la primera vez que estamos configurando el tipo penal de esclavitud sexual. Y esto puede ser un precedente jurídico para cualquier parte del mundo que pueda juzgar la violencia sexual sistemática o en gran escala cometida contra mujeres en marcos de contextos de guerra. Desde Mujeres Transformando el Mundo insistís precisamente en eso, en que estáis rompiendo el silencio, porque ha habido una situación de impunidad sistemática a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con conflicto armado y con el uso que se hace de los cuerpos de las mujeres, especialmente como arma de guerra. Es simbólico el hecho de que las mujeres vayan a las audiencias con el rostro tapado, el hecho de que en muchas guerras los violadores sean los propios miembros del ejército, por ejemplo. Esto es así a nivel mundial y lo que nos interesa saber es qué hace diferente este caso. ¿Cuál ha sido el elemento clave para que esta vez sí hayáis conseguido llevarlo a juicio y tengáis la posibilidad de sembrar este precedente? Creo que los años que pudimos trabajar con las mujeres previo a pensar llevar el caso a la justicia formal, es importante que sean las mujeres quienes tengan un rol relevante dentro del acceso a la justicia y que sea ese espacio de empoderamiento paralelo al ámbito del acceso a una sentencia condenatoria y a un estándar de reparación que esperamos se logre con este proceso. No revictimizarla, pues eso para nosotras son pasos importantes en este acceso a la justicia y que no sea la prueba física, por ejemplo, que en los casos cotidianos en Guatemala de violencia sexual, la prueba recae en el análisis físico para las mujeres si hubo, si quedan secuelas físicas en los genitales, por ejemplo. Esa es la prueba que se utiliza en los casos comunes y nosotras con estos casos de violencia sexual y esclavitud sexual que pasaron hace más de 30 años, pues esa no es la prueba fundamental más que el testimonio de las víctimas. Yo creo que ese es un elemento fundamental para el avance, el acceso a la justicia cuando la prueba no recaiga en un análisis médico, por ejemplo. Es muy importante, como dices, ese proceso que se lleva a cabo de empoderamiento y de no revictimización. ¿En qué ha consistido ese proceso en términos generales y qué destacarías? ¿Qué te llevas del mismo? Por ejemplo, ellas únicamente hablan su propio idioma materno. Ese ha sido otro desafío dentro del proceso, que ellas se han auxiliado de intérpretes. Son analfabetas, no saben leer y escribir, por lo que ha sido un proceso de dos años para explicar el proceso penal guatemalteco y que ellas tuvieran control. Vamos a escuchar, Paula Barrio, si te parece durante unos segundos, la voz de algunas de las mujeres litigantes en ese reportaje audiovisual realizado desde Mujeres Transformando el Mundo y llamado La Línea del Tiempo. Lo escuchamos. Presentía como que no valía lo que estábamos diciendo. En ese momento quería que aceptara lo que estábamos diciendo. No me quedé bien, no me quedé tranquila. Quería una respuesta en ese momento. No podía decir lo que tenía que decir. Pero hoy estoy contenta porque ya estamos en otro proceso. Pero ahora ya no es un camino de miedo para mí. Es momento de decir y hablar que se deja de sufrir todo lo que sufrimos. Que mis nietas, que otras mujeres que ya no sufren lo que nosotras sufrimos. Hoy me siento contenta de que el juez haya aceptado la verdad que venimos a contar. Bueno, se trata de la voz del doblaje porque, como dices ella, son mujeres monolingüistas y hablan otro lenguaje, el de las mujeres indígenas quechíes. Ya para acabar, con respecto a plazos, ¿cuándo se acaban estas audiencias que se están llevando a cabo? Si se sabe, ¿cuál sería el veredicto que busca y espera a las mujeres y la entidad Mujeres Transformando el Mundo? Estamos hablando de aproximadamente tres semanas más de audiencias en el marco del juicio. Así que estaríamos en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, esperando las organizaciones creyentes una sentencia condenatoria y un estándar de reparación desde el enfoque de género y desde la teoría feminista que contribuya a establecer medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y garantía de no repetición para los sobrevivientes de estos delitos de trascendencia internacional. Pues Paula Barrios, Coordinadora General de Mujeres Transformando el Mundo, no hay palabras ni para describir el caso ni para describir la increíble labor que estáis haciendo, que están haciendo estas mujeres valientes. Enhorabuena por vuestro impresionante trabajo. Os mandamos desde Picaramagasín todos los ánimos, toda la fuerza y que se haga justicia. Muchas gracias por haber sacado un hueco para recibirnos, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el interés y el acompañamiento en este proceso.